El término coadyuantes es muy amplio, hay coadyuantes activadores, utilitarios y otros, dentro de otros están los limpiadores de tanque, antiespumantes, colorantes, los utilitarios son los correctores de agua, antiderivas, compatibilizantes, y los activadores, que es donde voy a hacer foco en esta oportunidad, son los tensoactivos penetrantes y antievaporantes. Dentro de los tensoactivos que encontramos en el mercado, tenemos a los productos a base de nonilfenol, que son tensoactivos convencionales, al igual que el alcohol graso. Estos productos son tensoactivos convencionales, lo único que hacen es aplastar un poco la gota, para aumentar la superficie de contacto con el blanco. Siguiendo con los productos penetrantes que podemos encontrar en el mercado, tenemos los 100% siliconados, que además de ser penetrantes, tienen un excelente efecto tensoactivo. También dentro de los penetrantes encontramos los productos a base de lecitina de soja, que a altas dosis, a partir de 300 centímetros cúbicos, tienen un muy buen efecto penetrante. Los antievaporantes que podemos encontrar en el mercado son los aceites minerales o metilados de soja, que los metilados de soja son de origen vegetal, que además de ser antievaporantes, tienen un efecto penetrante. También existen los aceites de gomado de soja en el mercado, estos solamente actúan como antievaporantes y ya no actuarían como penetrantes. También en el mercado se utilizan los antideriva como antievaporantes, pero esto solamente tiene una función, además de antideriva, como antievaporantes, pero el problema de este tipo de uso como antievaporante, un antideriva, es que no tiene nada de efecto penetrante y cero efecto tensoactivo, con lo cual estamos logrando que las gotas lleguen al blanco, pero luego, una vez que llegan al blanco, no vamos a tener un efecto penetrante y tensoactivo, que también estamos necesitando en una aplicación. Y por último tenemos a Rizosprae Extremo, que es nuestro nuevo producto, lanzado en junio del año pasado. Rizosprae Extremo es un producto totalmente integral, que a diferencia de todos los productos que nombramos antes, que tenían o efecto tensoactivo, o la combinación de un efecto tensoactivo penetrante, o la combinación de antievaporante penetrante, este producto combina las tres características, logrando tener un excelente efecto tensoactivo, penetrante y antievaporante. Esto es posible, ya que Rizosprae Extremo está formulado a base de órganos siliconas y aceite metilado de soja. Esta combinación posibilita tener grandes ventajas frente a otros productos, como los aceites convencionales, que se utilizan a dosis de un litro por hectárea, en cambio Rizosprae Extremo se utiliza a 200 centímetros cúbicos por hectárea, es un producto que se utiliza a baja dosis de uso, tiene un excelente comportamiento cuando se lo agrega al tanque, en cuanto a emulsionabilidad, evitando famosos cortes de caldo. También los aceites, otra ventaja con respecto a los aceites convencionales, es que no produce el efecto lupa, el efecto de manchado, que sí tienen los aceites convencionales. En cuanto a ventajas con respecto a los productos tensoactivos convencionales, es que tiene un excelente efecto tensoactivo, y además, bueno, que cumple con el efecto penetrante y antievaporante, cuando los tensoactivos convencionales a base de alcohol graso, no nilfenol, no tienen este efecto. Luego, los productos como, por ejemplo, los 100% siliconados, que tienen efecto penetrante y tensoactivo, Rizospral Extremo es un producto más completo, porque a su vez agrega el efecto antievaporante, por lo cual, hoy en día, para comparar el efecto que logramos con 200 centímetros de Rizospral Extremo, hay que combinar al menos dos coadyuvantes. Tenemos que combinar aceite, mineral o metilado de soja, más un excelente tensoactivo, como puede ser un producto 100% siliconado. Los antiderivas, además de tener un efecto antideriva, se comportan como antievaporantes, pero el problema es que cuando la gota llega al blanco, usando un antideriva, no logramos tener efecto penetrante y tensoactivo, con lo cual, si estamos ante la aplicación de una maleza muy pilosa, o sea, una maleza complicada, las gotas van a quedar sobre los pelos de la superficie de esta maleza, y lo más probable es que la aplicación falle. Por otro lado, también usando este tipo de tecnologías, un antideriva como antievaporante, no vamos a tener efecto penetrante, por lo cual no lo vamos a poder combinar con un graminicida o hacer potenciar a glifosato. Otra característica de Rizosprae Extremo muy importante es que no tiene impacto ambiental, ya que es un producto libre de nonilfenol, como toda la línea de Rizobacter.